En el mar estamos haciendo una visita, como le decimos, al Batallón de Alta Montaña, aquí acompañando a nuestros soldados. Estamos acompañados al Coronel Correa, el Comandante de la 8ª Brigada, el Coronel Ortiz, el Comandante del Batallón de Alta Montaña, dándole un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos. Están bien cuidadas las montañas, tenemos unas suficientes unidades de soldados allí, respetando no solamente la vida, hacernos respetar la vida de todos los ciudadanos, sino también cuidando temas del medio ambiente, temas de conservación, del Frailejón, de Palma de Cera, tenemos los viveros, qué cosa tan bonita ver uno como gobernante el compromiso de estos héroes de la patria. Así que hoy desde el campanario, con esta vista hermosa que tenemos del departamento del Quindío, allí al fondo, decirles a todos los quindianos que pueden estar tranquilos, las montañas están bien cuidadas, no hay presencia de grupos guerrilleros, estamos con todas las capacidades de responder ante cualquier situación. Pero hoy, mi agradecimiento a nombre de todos los quindianos, a ellos, a estos soldados que durante cinco meses caminan estas montañas con unas temperaturas complejas, unas temperaturas que hacen que sus orejas, sus dedos se hinchen. No se imaginan las condiciones en que ve uno estos héroes de la patria. A él, mis respetos, mi admiración, ni decirles que tienen una gobernación. Y seguramente, hablo por todos los quindianos que los respaldan, que tienen un compromiso, que admira y valora este sacrificio tan grande que están haciendo por cuidarnos. A ellos, mil bendiciones. Y a los quindianos, toda la patria. A ellos, mil bendiciones. ¡Muchas gracias, mi viejo! Muchas gracias. ¡Muchas gracias, mi viejo! ¡Y los que tienen mismos, ya sabía 19 ninos entre ustedes!